Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com barra mecenas. Buenos días, cafetera. Mi nombre es Mónica y soy una logroñesa que vive en Augsburg, en Alemania. Después de muchos años escuchando La Cafetera, me he decidido a hacerme mecenas. Y estoy muy, muy feliz. Me he hecho mecenas porque os escucho todas las mañanas. Y cuando llega el fin de semana y no hay cafetera, siento un pequeño vacío. Así que, por pertenecer a esta gran familia, me he hecho mecenas. Un abrazo. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera, de Radiocable. La ha entrevistado Fernando Berlín, en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radiocable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radiocable. Radiocable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que no... Mire, yo, parafraseando a Radiocable, ¿eh? No estás sola. Fueron detenidos en la ciudad de Maturín dos sujetos. Inicialmente por publicar amenazas incitando al asesinato, al magnicidio, nuevamente, del ciudadano jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. En Maturín será la muerte de Maduro. Increíble, ¿no? Lo publicó en su estado de WhatsApp y en redes se le incautó el teléfono del cual lanzó dicha amenaza. Al realizar el vaciado de teléfonos se encontró la conversación con Renzo Flores. Él refiere, tranquilo, mano, relájate. Por eso que por allí viene una sorpresa. I have known Prime Minister Netanyahu for a very long time. While we have vehemently disagreed on many occasions, I will always respect his extraordinary bravery for Israel on the battlefield as a younger man. I believe in his heart he has his highest priority as is the security of Israel. However, I also believe Prime Minister Netanyahu has lost his way by allowing his political survival to take the precedence over the best interests of Israel. Todos nuestros esfuerzos de paz serán en vano si no establecemos de una vez por todas un Estado palestino que conviva en paz y seguridad con un Estado de Israel. Y por eso pensamos que la mejor forma de avanzar en esa dirección es convocar lo antes posible una conferencia internacional de paz, una propuesta española que ya secundan 90 países. Ministro, lo que estamos viendo en Palestina no es una catástrofe humanitaria, es un genocidio. Y lo primero que tiene que hacer el Gobierno de España es reconocer la verdad, reconocer que el Estado de Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo de Palestina. Y lo segundo que tiene que hacer el Gobierno de España, ministro, es cumplir la ley, su ley. Ustedes saben perfectamente que la Ley de Comercio de Armas Española establece explícitamente que se tienen que suspender o denegar cualquier transferencia de material de defensa cuando existan indicios racionales de que se pueden estar vulnerando los derechos humanos. Miren, ustedes dicen que les gusta la fruta, pero realmente lo que les vuelve locos es la pasta. Es la pasta. Llegados a este punto solo tenemos una cosa que decirle a la señora Ayuso, que se largue, que se vaya, que meta toda la fruta podrida en el maletero del Maserati, se la lleve a los dos pisos de lujo que han pagado con el dolor de este pueblo y que se busque un empleo privado donde pueda ejercitar esos valores de esfuerzo personal que tanto predica. Si el Partido Socialista hubiera renunciado a construir en Cataluña, en Tarragona, el proyecto de macrocasino más grande de Europa, ahora mismo habría presupuestos en Cataluña, habría habido acuerdo y habría legislatura. ¿En qué quedamos? ¿Los indultos son constitucionales o no lo son? ¿O únicamente cuando depende de ustedes? ¿Los que ustedes dan son constitucionales y los que dan el resto no? Porque ahí está la falta de coherencia, señor Feijó. Han ido de farol. Todos estos meses han ido de farol. Votos emitidos, 350. Votos sí, 178. Votos en contra, 172. ¿Abstenciones? Ninguna. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Muy buenos días cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa, al lugar en el que nos juntamos cada día tratando de explicar un poco la actualidad, tratando de explicar un poquito este mundo que vivimos tan complejo, tan cambiante, que nos depara tantas incógnitas, nos tenemos que ir acostumbrando a no tener muchas certezas. Bueno, pues hoy es viernes, los viernes ya sabéis que la cafetera es sensiblemente diferente al resto de la semana, porque el resto de la semana se produce en directo y eso tiene una estructura, unas formas, tiene un lenguaje propio, porque como se produce con mucha interacción con los oyentes que están escuchándolo en ese momento, hace que el tono, la forma sea completamente diferente. Ahora no, ahora estoy sentado en el estudio, es aún de noche, apenas está empezando a salir el sol entre los edificios, llegan a las 7 de la mañana y cuando estés escuchando esto seguramente yo estaré en algún lugar, en alguna tertulia, sentado, acompañado de algunos oyentes, de algunos suscriptores, porque ya sabes que si eres suscriptor de la cafetera puedes participar de nuestro grupo de mecenas que influyen en televisión, suscriptores que me acompañan durante las tertulias en el grupo de WhatsApp, hacen las tertulias mucho más llevaderas y no solamente eso, sino que también participan enviando datos, sugiriendo comentarios y la verdad es que se vive de otra manera las tertulias cuando te ves arropado por tanta gente. Así que muchísimas gracias a todos los mecenas, a todos los suscriptores. Pero, mientras tanto, pues aquí está la cafetera. Esta mañana con la fotografía en las portadas de la ley de amnistía que finalmente vio la luz verde en el Congreso de los Diputados, ahora se va a demorar aproximadamente unos dos meses en el Senado, va a depender de la capacidad que tenga el Partido Popular para agotar los plazos y estirar en lo posible las fechas, pero ayer vimos como Esquerra Republicana y Junts se celebraban un día que calificaban de histórico y, mientras tanto, los partidos, en términos generales, loaban la reconciliación. Es la aproximación que hace esta mañana precisamente el periódico La Vanguardia en su portada. Sale adelante luz verde para esa ley de amnistía que pretende resolver un asunto que dejó en vía muerta el Partido Popular, porque a mí de todas las perspectivas sobre las que uno puede analizar la ley de amnistía y todo esto, decía Pedro Sánchez, se ha hecho de la necesidad virtud. Es verdad que Pedro Sánchez, el gobierno del Partido Socialista, tenía la necesidad de conseguir siete votos para sacar adelante la investidura y también para sacar adelante los presupuestos. Los presupuestos parece que no van a salir ahora, por lo menos en estos términos, que no van a salir tal y como se planteaban, porque, como se han adelantado las elecciones catalanes, pues todo esto queda en stand-by. Pero no solamente eso. También era un ejercicio de memoria histórica, porque cuando el Partido Popular critica tanto la ley de amnistía, cabría recordarles que sin su nefasta gestión del pulso que se vivía entre el independentismo y el nacionalismo español, sin esa gestión no habríamos tenido nunca seguramente el proceso del 1 de octubre y, por lo tanto, no haría falta ninguna ley de amnistía. Pero bueno, ahora hay mucha gente que se puede ver afectada por esta ley, que se puede ver beneficiada por esa ley, porque, claro, cuando hablamos de la ley de amnistía no solo estamos hablando de Carles Puigdemont y de algunas personas que están en la cúpula del independentismo, estamos hablando de profesores de escuela que abrieron un día un colegio electoral para colocar las urnas y que han sido llamados a declarar en algún juicio o imputados, gente que participó en las manifestaciones, en fin, hay numerosos perfiles que se van a beneficiar por esta ley. Y, bueno, pues independientemente de eso, si fue necesidad, si fue virtud, si fue resolver un problema que había dejado el Partido Popular encima de la mesa, sea lo que sea, el caso es que por fin ha visto la luz verde y ayer lo vivimos en el Congreso de los Diputados. Se anunciaba esta ley de amnistía. Votos emitidos, 350. Votos sí, 178. Votos en contra, 172. ¿Abstenciones? Ninguna. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Así que, aprobada la ley de amnistía, bueno, uno de los flecos que quedan despejados. Y, claro, hace unos días habríamos dicho que esto garantizaba la estabilidad para el gobierno, la estabilidad de la legislatura. Se aprobó la amnistía, pero es que todavía no hay presupuestos. Que no hubiera presupuestos hizo caer a un gobierno, el de Mariano Rajoy. Es verdad que los presupuestos se han prorrogado en otras ocasiones. El gobierno quiere prorrogar los de este año. Y, quizá, pues el año que viene, buscar presupuestos para el año siguiente. Esto ha despertado bastante oposición. Hemos visto a la COE, por ejemplo, criticando que si no se aprueban los presupuestos, pues habrá dificultades económicas para las instituciones. Hoy tengo que decir que el mundo de la empresa, pues, lógicamente, no puede gustarle. Tiene que estar muy preocupado porque no se vayan a aprobar los presupuestos generales del Estado. En una empresa, nadie entendería que el plan de inversiones, nadie entendería que unos presupuestos de empresa no se aprobaran y dijernos, bueno, vamos a seguir, que es igual. Hacemos el gasto corriente habitual y seguimos. Estamos hablando de los fondos europeos, estamos hablando de la innovación, estamos hablando de la formación, del talento, estamos hablando de esa revolución digital, de esa revolución, esa transformación verde, de esa economía circular. Y va a ser muy difícil ganar ese espacio si tenemos un Estado sin presupuestos donde podrá utilizar el gasto corriente, pero no va a poder invertir. Y yo creo, y tengo que pedir, y tengo que pedir, y especialmente diría, porque es lo que también pediríamos, que es que las dos grandes fuerzas políticas de este país nos ayudaran a salir adelante. Porque los extremos son los que mandan. Y yo creo que realmente, y yo creo que realmente en estos momentos lo que necesitamos realmente es la responsabilidad de todos para salir adelante en una España potente. Y porque si no, Europa también nos lo va a preguntar. Pero claro, lo malo es que el Partido Popular se ha dedicado a poner palos en las ruedas. Y tampoco es que la COE y los empresarios hayan contribuido mucho al funcionamiento independiente de las instituciones. Porque cada vez que han podido interferir, por boca de su presidente, lo han hecho. Y, claro, diría, pues, si tanto les preocupa que no haya presupuestos, que le digan al Partido Popular que los apoye. Si se resuelve de manera muy sencilla. Pero es verdad, es más fácil criticar. Bueno, a ver, guía para no perderse en esto que nos ocupa, porque hay mucha gente que no vive con esta pasión la actualidad ni la política. Supongo que todos sois conscientes de qué significa todo lo que está sucediendo. Para empezar, el gobierno de Pedro Sánchez fue investido con el apoyo de los independentistas porque no tenía suficientes votos en el Congreso de los Diputados para convertirse en presidente. Hasta ahí todo bien. Pactan con el independentismo, sacar adelante la ley de la amnistía a cambio de ser apoyado y a cambio de apoyar un presupuesto. Digamos que el presupuesto es uno de los grandes exámenes de cualquier gobierno porque garantiza que puedas, entre otras cosas, como decía el presidente de la COE, sacar adelante algunas ayudas que tiene prevista la Unión Europea para la que tiene que estar previsto en el presupuesto. Pero no solamente eso, sino invertir en nuevas cuestiones. Si no lo sacas adelante, tienes la posibilidad de prorrogar los que ya tienes. Es decir, pues vamos a hacer en estos mismos capítulos estas mismas inversiones. Pero todas aquellas nuevas políticas que hubieras diseñado y todas aquellas partidas que hubieras prometido, no las vas a poder dar, no las vas a poder aprobar. De manera que se considera que es una de las líneas rojas de los gobiernos. Si no sacan adelante sus presupuestos, en circunstancias normales suele representar dificultades para el gobernante, que en ocasiones adelanta las elecciones. Pero no siempre es así, porque cuando tienes unos presupuestos del año anterior donde ha sido muy ambicioso volver a ejecutar el mismo presupuesto te permite, entre otras cosas, cubrir partidas que no tenías previstas. Tienen que ser similares, tienen que ser parecidas, pero digamos que no es un gran drama y lo han hecho todos los gobiernos. Es una práctica bastante habitual. Así que podría verse en dificultades, pero seguramente no se vea en las mismas. Hoy, de hecho, todo el mundo da por comprada la legislatura. Ahora vemos en el diario .es, la portada de esta mañana dice los socios del gobierno se comprometen con la estabilidad de la legislatura tras aprobar la amnistía, aún sin presupuesto. Y de manera que se da por hecho que la legislatura continúa. Esquerra Republicana, E.H. Bildu, el PNV, quitaron tres tendencias a que se prorroguen las cuentas y combinaron a mantener la colaboración con el Ejecutivo de Sánchez tras el ciclo electoral de primavera. Porque lo que sí que se da por hecho es que ahora mismo, como tenemos tres elecciones por delante, porque tenemos las vascas, las catalanas y las elecciones europeas, nadie va a querer apoyar tampoco en el Congreso de los Diputados ni siquiera leyes que puedan ser, digamos, discutibles en el ámbito de lo informativo, de lo público, en el debate público. ¿Por qué? Porque si te metes en un lío a aprobar una ley, pues te puede perjudicar electoralmente. Así que nadie va a dar pasos muy osados. Así que el Congreso queda en stand-by. Por lo menos hasta la vuelta de verano. No se pueden hacer grandes cuestiones. Sí que se pueden aprobar cosas por razones de urgencia o cuestiones que sean muy inmediatas, pero digamos que no se prevén grandes proyectos de ley. Así que esto es lo que hay. ¿Y por qué ha ocurrido todo esto? Porque en Cataluña se estaban discutiendo los presupuestos y cuando han ido a votarlos, no han salido adelante. Y ahí en Cataluña sí han decidido adelantar sus propias elecciones. Y esto le ha dado la vuelta completamente a la tortilla. Sería la síntesis, el resumen de lo que ha ocurrido. Para que veáis por qué y quién no ha apoyado los presupuestos, han sido los comunes. Nadie esperaba que sucediese un voto de esta naturaleza porque los comunes, a través de su mar, están alineados con el gobierno de Pedro Sánchez y tumbar los presupuestos en Cataluña sabía que podía provocar un revuelo en los presupuestos de Madrid. Pero fijaos cómo lo contaba, porque todo esto forma parte de un debate que se está dando allí sobre la construcción de un megacasino en el que no se han puesto de acuerdo. Ayer lo explicaba Elizabeth Duval en Al Rojo Vivo. Hay elecciones en Cataluña es porque ha querido el Partido Socialista. No es cierto lo que dice la ministra María Jesús Montero de que no se podía. Era el momento. Era el momento de aprobar o no un plan director urbanístico que era condición para la construcción del hard rock. Y si el Partido Socialista hubiera renunciado a construir en Cataluña, en Tarragona, el proyecto de macrocasino más grande de Europa, ahora mismo habría presupuestos en Cataluña, habría habido acuerdo y habría legislatura. No ha renunciado a ello. Ha preferido, en un momento de sequía absolutamente desastroso para Cataluña, coger e insistir en un modelo de ludopatía, en un modelo de trabajo precario, en un modelo que va en contra de cualquier indicación ecológica, sacrificar la estabilidad de un país en cambio de un macrocasino. Y yo creo que la posición de los comunes plantándose ahí, poniendo pie en pared, diciendo que no todo vale, es la correcta. Así que había un proyecto de macrocasino que iba a ser aprobada y desde los comunes dijeron no apoyamos los presupuestos como sigáis adelante con esto, porque no es el momento de meterse en esa construcción, además en un modelo de ludopatía, como decía Duval, que no es precisamente una economía muy productiva y que además está cuestionado en muchos ámbitos. Y mucho menos en un proyecto de esta naturaleza, de esta magnitud, en un momento en el que en Cataluña se está viviendo una sequía extrema. Fijaos cómo será que esta mañana en el periódico de Cataluña, el titular que nos encontramos, a página completa, en su portada, dice, la sequía dejará sin agua potable a Barcelona en verano. Así que nos podemos enfrentar, nos podemos encontrar, efectivamente, con cuestiones muy graves de aquí al verano y si sigue sin llover, la administración y las operadoras se preparan ante la posibilidad de que el agua del grifo supere alguno de los indicadores de calidad que la hagan o no apta para el consumo. Esto es un lío monumental. Pues eso está como telón de fondo para la aprobación de unos presupuestos, para que veáis que todo está interrelacionado. Total, que votan en contra del proyecto, votan en contra de que salgan adelante los presupuestos, esto fuerza al presidente de la Generalitat a adelantar las elecciones y eso tiene consecuencias sobre el gobierno central, porque a partir de ahora las alianzas le van a salir mucho más difíciles porque todo el mundo está compitiendo electoralmente y nadie quiere entregarse al gobierno de forma tan visible. Así que tenemos ese lío montado. Ayer, eso sí, vimos a Yone Belarra, Podemos, señalando precisamente que los presupuestos eran una buena oportunidad para enderezar el rumbo. Que yo al escuchar esto de Yone Belarra, no tengo datos, tengo percepciones, pero me daba la impresión de que daba la legislatura por amortizada porque cuando está diciendo bien, pues hasta aquí hemos llegado, Hoy nos volvemos a levantar con una nueva noticia y yo creo que cada vez es más evidente que el gobierno de España está siendo incapaz de marcar el rumbo de la legislatura y creo que cada vez es más evidente que España necesita un gobierno que gobierne, un gobierno que se ocupe de los altísimos precios del alquiler, que aborde la emergencia de conciliación que viven las familias de nuestro país, que aborde los avances en derechos feministas que tanto vienen reclamando las mujeres en España y sin embargo vemos a un gobierno completamente desnortado que no consigue ni siquiera poner a andar y echar a andar la legislatura. A mí me parece que los presupuestos serán la primera y quizás la última gran oportunidad del gobierno para ponerse a hablar de los problemas reales de los españoles y las españolas después de que nos hayamos pasado varios meses hablando única y exclusivamente de amnistía y de corrupción y una vez más el gobierno ha desperdiciado esa oportunidad. Me parece que es enormemente preocupante e insisto, creo que España necesita un gobierno que gobierne. Bueno, hay una imagen que destacan esta mañana además, claro, porque todo esto, fijaos, los efectos del adelanto electoral en Cataluña, como digo, deja a los presupuestos de España también en vía muerta, así que habrá que prorrogarlos. Y ayer vimos que este choque entre el Partido Socialista y Sumar tenía un retrato que ha sido llevado a la portada de La Vanguardia. Yolanda Díaz no mostró su rostro más alegre en la votación de la amnistía, dice esta mañana La Vanguardia, en efecto se ve como todos los escaños del Partido Socialista están en pie, vemos al presidente Pedro Sánchez, a Pachi López, a Félix Bolaños, María Jesús Montero, aplaudiendo la aprobación de la ley de amnistía y sin embargo sentada en su escaño entre ellos a Yolanda Díaz con el semblante muy serio. Dice que La Vanguardia, que el PSOE le ha reprochado no poder controlar a los comunes y permitirá así que no haya presupuestos catalanes ni estatales. Esta es una de las miradas precisamente que esta mañana aportan medios como eldiario.es que cuenta que Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat Catalana, contactó con Yolanda Díaz para convencer a los comunes y le dijo es que si yo fuera Pedro Sánchez estaría muy enfadado. El presidente cargó con dureza contra los comunes por rechazar unas cuentas que impiden aumentar el gasto en sanidad, en educación o en las políticas para gestionar la sequía. Pere Aragonés desveló que habló por teléfono esta semana con la líder de Sumar, con la vicepresidenta segunda del gobierno, intentándola convencer de que hablase con los comunes para que aprobasen los presupuestos catalanes, pero que no salió bien la operación. Bueno, pues eso lo vemos en la portada también esta mañana de los periódicos porque aunque ayer se votaba la aprobación de la amnistía, el rostro de Yolanda Díaz con el semblante como digo muy serio, ponía también en la picota la relación entre los aliados del gobierno. Y como hemos visto esto condiciona en buena medida la legislatura aunque ayer el debate estaba centrado en las cuestiones relacionadas con la ley de amnistía. Ayer vimos por ejemplo a Bildu reprochando las incoherencias al Partido Popular que un día dice que está en contra de los indultos que son inconstitucionales pero luego confiesa en la intimidad que pondría desarrollaría los mismos si tuviera que gobernar o que incluso llegó a sopesar la posibilidad de conceder la amnistía aunque solo fuera durante 24 horas. Se lo decía Iñarritu de Bildu al Partido Popular. Apenas tres años cuando se tomó otra medida justa y necesaria como fue el indulto a los presos del procés dijeron ustedes que esa medida era inconstitucional es más dijeron a todos sus cargos que debían repetir que esa medida era inconstitucional ¿qué ocurre? Durante estos meses hemos visto como ustedes conocido por usted reconocieron que analizaron la amnistía y no se cuadraba a la medida de gracia que convenía ante esta situación pero en cambio sí estaban dispuestos a otorgar indultos ¿en qué quedamos? ¿los indultos son constitucionales o no son? o únicamente cuando depende de ustedes los que ustedes dan son constitucionales y los que dan el resto no porque ahí está la falta de coherencia señor Feijó han ido de farol todos estos meses han ido de farol así que mientras el Partido Popular trata de convivir con sus incoherencias porque como telón de fondo todos sabemos perfectamente que lo que le ocurre al Partido Popular es que algún día puede necesitar a Junts para gobernar en España esto no es que lo diga yo esto es que el propio Partido Popular lo reconoce en privado lo reconoció ante un grupo de periodistas pero en alguna ocasión cuando yo he tenido la oportunidad de comer con algún político del Partido Popular es un asunto que siempre pendulea en la mesa que siempre va y viene porque si hay elecciones generales este país no se puede gobernar sin la ayuda de los nacionalismos es muy raro que se dé y más cuando tu posición por ejemplo en Cataluña es tan débil es tan frágil así que bueno mientras tanto ayer desde Sumar le decían al Partido Popular que si no quieren no voten en la amnistía pero que no mientan sobre las consecuencias y sobre los efectos de la misma porque en efecto veíamos como la amnistía era colocada por el Partido Popular como una gran amenaza para la convivencia en España y decían desde Sumar y al Partido Popular le decimos no voten a favor de la ley de amnistía si no quieren pero no mientan descalificando el informe que ustedes pidieron a la Comisión de Venecia no se venguen de la Comisión de Venecia bloqueando más años el Consejo General del Poder Judicial el Partido Popular debe dejar de utilizar al comisario Rinders al que han metido en un callejón sin salida al anunciar que no van a renovar el Consejo General del Poder Judicial y continuarán así degradando el servicio público de justicia porque el Partido Popular ha utilizado la amnistía cuando ha querido amnistiaron a 30.000 ricos delincuentes fiscales y digo ricos porque para cometer delito fiscal hay que defraudar más de 120.000 euros en cuota y eso no lo puede hacer un trabajador aunque quisiera les propongo acordar otra amnistía que esta Cámara declaró constitucional en el año 2018 un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas amnistiemos a unos héroes de la Guardia Civil a los guardias que iniciaron el camino para el reconocimiento de los derechos democráticos dentro del cuerpo y que fueron expulsados por exigir el derecho de asociación derecho reconocido hoy en nuestras leyes porque la amnistía bueno así que la ley de amnistía también abre otros debates otros melones no contemplados no previstos en el Congreso de los Diputados pero escuchábamos a Enrique Santiago en el Congreso de los Diputados ayer bueno mientras tanto Fejo decía no nos vendan reconciliación porque esta ley divide a España divide a Cataluña en dos mientras el Congreso aprobaba la ley de amnistía y los independentistas añadían que lo que prometen ellos es buscar la autodeterminación que este es un debate bastante estéril porque en primer lugar ahora va a haber elecciones en Cataluña si los catalanes a ver de qué manera toman todo esto que ha ocurrido todos estos últimos capítulos y a ver en qué estado de salud están ahora mismo las reivindicaciones independentistas o de la autodeterminación pero sea como sea a mí me hace mucha gracia porque ahora cuando vaya a la tele seguramente vuelva a surgir este debate es que vuelven a insistir a pesar de la amnistía como si la amnistía fuera una especie de precio os damos la amnistía si renunciáis a ser independentistas esto nunca ha ocurrido nunca ha estado en el debate nunca ha estado sobre la mesa mientras políticamente se haga dentro de los márgenes que contemplan las leyes pues o se propongan unas modificaciones siguiendo todos los mecanismos otra cosa es la unilateralidad proponerlo de esa manera pero nadie le ha pedido al independentismo ni debería pedirle porque sería una estúpida porque nadie va a hacer caso nadie le ha pedido que renuncie a sus principios políticos o valores políticos o a sus estrategias o a sus metas políticas otra cosa es que yo creo que todos hemos aprendido un poquito alguna lección de lo que ha ocurrido el 1 de octubre porque además no nos engañemos la amnistía ha salido adelante por una azarosa consecuencia de razones que Pedro Sánchez necesitase los votos que el gobierno de Pedro Sánchez fuese partidario en lo teórico de la ley de amnistía porque no todo el mundo lo estaba fijaos en Emiliano García Paje no todo el partido socialista el que ahora gobierna sí pero vaya usted a saber dentro de 10 años ¿por qué digo esto? porque la ley de amnistía se ha hecho para el 1 de octubre y su contexto pero si vuelve a producirse la ley de amnistía no afecta la ley de amnistía no tiene nada que ver es decir empezaríamos de cero e imaginaos con un gobierno de PPVox porque en esto yo creo que todos hemos aprendido que se está dando una excepcionalidad una cierta situación de normalidad y por lo tanto que es coyuntural que vale para ahora así que yo con esto también pues al Partido Popular le diría hombre calma que si esto vuelve a pasar la cosa está en otro escenario a los independentistas les diría algo hemos aprendido y a quienes actuaron articulando el 155 y la violencia que se ejecutó contra quienes simplemente estaban votando también les diría hombre algo hemos aprendido en algo nos equivocamos así que igual sirve de elección para todo el mundo pero tampoco andaría yo muy preocupado sobre el futuro si se va a proponer o no una nueva consulta por la autodeterminación pues vaya usted a saber mañana todos calvos así que esto en la portada principal de la prensa en esta mañana porque es el titular que nos acompaña con el que se abre esta mañana el día la amnistía da el pistoletazo de salida la precampaña catalana el gobierno aprueba la ley por 178 votos contra 172 los independentistas señalan el referéndum como su próximo objetivo mientras Yolanda Díaz lamenta que Sánchez renuncie al presupuesto dice el periódico El País en su portada también en el periódico de Cataluña luz verde a la amnistía la aprobación de la medida abre la campaña a las elecciones catalanas también en la vanguardia vemos el congreso da luz verde a la ley de amnistía que se demorará ahora dos meses en el Senado los partidos del gobierno loan la reconciliación dice el periódico La Vanguardia en el ABC Sánchez y Esquerra Republicana se unen para frenar a un Puigdemont crecido tras imponer su amnistía dice el periódico ABC en la portada aunque según la razón Puigdemont dejará caer a Sánchez si no logra el gobierno el PSOE vive la aprobación de la ley de amnistía como una tragedia sexpiriana el gobierno blinda el retorno del fugado pese a las dudas de la comisión de Venecia dice el periódico La Razón aunque escuchábamos a Enrique Santiago y bueno ahí no sé dónde ven ustedes las dudas pero y también en el periódico El Mundo Junts y Esquerra Republicana reniegan de la concordia de Sánchez piden la independencia Puigdemont celebra su amnistía contesta al PSOE que no es punto final de nada y que necesita que Llarena renuncie a detenerlo si regresa para ser investido presidente dice esta mañana en el periódico El Mundo en su portada bueno pues más allá de esto también hay otras cuestiones este fin de semana van a tener lugar las elecciones en Francia eso nos puede permitir comprender un poquito por qué la retórica está en el nivel tan álgido en lo que se refiere a la guerra de Rusia en Ucrania hemos escuchado ayer Emmanuel Macron el presidente francés fue entrevistado en horario de máxima audiencia y allí tuvo declaraciones muy duras para con Rusia dijo que Francia hará lo necesario para que Rusia pierda la guerra que si Rusia gana no tendremos seguridad en Europa y se mostró incluso favorable partidario de enviar soldados franceses a territorio ucraniano para evitar que Vladimir Putin gane la guerra se oyen tambores de guerra en la Unión Europea lo cual nos interpela a todos nos inquieta a todos dice la vanguardia que la Unión Europea se prepara para el escenario de una nueva ofensiva rusa y aquí pues hay dos posibilidades o que de verdad se esté calentando la retórica lo suficiente por el temor a que en Estados Unidos gane Donald Trump y que Europa tenga que financiarse su propia política de defensa y por lo tanto están creciendo mucho todos los discursos grandilocuentes preparándonos para ese escenario pero también cabe la posibilidad de que todo esto tenga como telón de fondo una gran teatralización una cierta teatralización porque hay elecciones en Rusia se quiere interferir en parte no porque las posibilidades de interferir entre los candidatos sean muy reales hoy hasta en la BBC decían que en las elecciones pues es altamente improbable que gane otra persona que no sea Vladimir Putin comicios orquestados lo bautizaban en la BBC le darán el quinto mandato a Vladimir Putin y bueno que sentido tendría intentar interpelar a la población de Rusia diciéndole cuidado que Europa está dispuesta a llegar a la guerra como votéis a Putin si le van a votar igualmente pero yo fijaos yo creo que aquí lo que hay es una operación viendo lo que publican algunos analistas y como se está observando que hay una operación en primer lugar de una cierta constatación de que Rusia está ganando la guerra y que en algún momento se van a sentar en la mesa de la negociación así que qué mejor que sentar a Rusia en la mesa de negociación creyendo que Europa está dispuesta a llegar al límite más absoluto es verdad que es una carrera estas carreras que hacían en las películas de los 70 los jóvenes norteamericanos una carrera de bólidos hacia el precipicio porque aquí el que más acelere el que más tarde frene es el que gana pero cabe la posibilidad de que se vaya por el precipicio así que aquí todo el mundo muy grande y lo cuente diciendo cuidado que estamos dispuestos a ir a la guerra cuidado que estamos dispuestos a defender las fronteras europeas porque claro muchos de los países que podría terminar reclamando Rusia son países ya europeos a ver qué pasa con Polonia a ver qué pasa con otros países que están disputando también esta tensión con Rusia además de Ucrania pero cabe la posibilidad de que todo esto simplemente sea una cierta gran dilocuencia hacia la negociación que parece se va a producir y bueno que permitiría pues exigirle a Rusia que en lugar de seguir en la política beligerante pues acepte a lo mejor algunos territorios o no de Ucrania y contenga sus aspiraciones expansionistas esa es una posibilidad otra posibilidad otra posibilidad es que ante el miedo como digo de que gane Donald Trump las elecciones norteamericanas se viva un abandono de las políticas de defensa de la OTAN ya ha demandado en numerosas ocasiones Donald Trump que o se ampliaban los presupuestos o Estados Unidos dejaría de ser el gran primer financiador pero mientras tanto también además de las elecciones norteamericanas tenemos las elecciones europeas y entonces aquí hay quien dice en primavera vamos a votar entre guerra o paz no entre izquierda y derecha pero no es tan fácil esa ecuación porque hay partidos que son de derecha y de extrema derecha que son putinistas así que a ver qué es lo que ocurre con Hungría a ver qué es lo que ocurre con las alianzas que va a necesitar la derecha para gobernar el parlamento europeo porque va a necesitar alianzas en la extrema derecha y esos no son partidarios de llevar a la confrontación a Europa con Rusia así que son todo muchas incógnitas y como digo la gran duda es pero entonces de verdad existe la posibilidad de que Europa acabe en guerra contra Rusia eso sería una operación tan desastrosa tan absolutamente ingobernable que resulta difícil de creer resulta más fácil creer que como bien invitaba a José María Aznar en el proceso español alguien ha dicho que cada uno haga lo que esté en su mano Macron elevando el tono Von der Leyen elevando el tono Donald Trump cada uno haga lo que le corresponda lo que esté en su mano cada uno desde su actividad desde su responsabilidad que lleve el mensaje a Vladimir Putin es improbable que esto afecte al resultado electoral pero de alguna manera por lo menos internamente el gobierno de Rusia puede ver que se están dando estas tensiones etcétera así que puede haber algún tipo de disidencia también interna que le puedan decir a Vladimir Putin cuidado que Europa está dispuesta a llevar esto hasta el final bueno este es uno de los capítulos que esta mañana tenemos en portada sí que me parece interesante porque las elecciones en Rusia van a condicionar mucho y están obteniendo poquísima repercusión si lo vemos en los grandes medios internacionales que lo vemos esta mañana es la portada de la BBC y lo vemos en otros grandes medios internacionales pero la guerra de Gaza es la que ocupa todo el protagonismo mientras tanto y sigue el debate hacia allí se dirige el Open Arms tratando de abrir un corredor de ayuda humanitaria con una primera y simbólica ayuda para lo que se está construyendo un embarcadero digamos que eso abriría la posibilidad de nuevos envíos pero claramente insuficiente para las necesidades tan extraordinarias que tiene ahora mismo Gaza hoy mismo en la portada del país dice la Unión Europea urge aquí Israel permita la ayuda a Gaza por tierra para evitar la hambruna y hemos visto como las críticas a Israel ya llegan alcanzan límites que seguramente Netanyahu nunca sospechó Chuck Schumer político político de Estados Unidos íntimo amigo de Netanyahu ha pedido esta semana elecciones en Israel y no dejar que Netanyahu convierta al país en un estado paria he conocido por un tiempo por un tiempo por un tiempo Así que está en una carrera por su propia supervivencia, Netanyahu, y mientras tanto vemos una tragedia humana a cuenta de este genocidio que está siendo televisado en directo. Ayer vimos a Álvarez, al ministro de Asuntos Exteriores español, diciendo que los esfuerzos de paz serán en vano si no conseguimos que antes se reconozca el Estado palestino. No proponen esa conferencia de paz. Esa perspectiva política definida e irreversible que es el mejor respaldo para que la autoridad palestina asuma de nuevo la difícil tarea de la reconstrucción de Gaza en cuanto que las armas callen y que va a necesitar de un apoyo masivo de todos nosotros. Todos nuestros esfuerzos de paz serán en vano si no establecemos de una vez por todas un Estado palestino que conviva en paz y seguridad con un Estado de Israel. Y por eso pensamos que la mejor forma de avanzar en esa dirección es convocar lo antes posible una conferencia internacional de paz a una propuesta española que ya secundan 90 países y que permita concluir por fin definitivamente un proceso que empezó en Madrid en el año 91 con ese Estado palestino realista, viable, que conviva en paz y seguridad con el Estado de Israel. Pero mientras tanto las incoherencias también acompañan a este gobierno. Esta misma semana escuchábamos en el Congreso de los Diputados cómo Podemos reclamaba que se cumpla la ley contra la venta de armas que ya sabéis publicaba el diario .es a pesar de las promesas en España se siguió exportando armamento a Israel incluso después de los atentados de Hamas y la invasión de Israel en Gaza. Ministro, lo que estamos viendo en Palestina no es una catástrofe humanitaria, es un genocidio. Y lo primero que tiene que hacer el gobierno de España es reconocer la verdad, reconocer que el Estado de Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo de Palestina. Y lo segundo que tiene que hacer el gobierno de España, ministro, es cumplir la ley, su ley. Ustedes saben perfectamente que la ley de comercio de armas española establece explícitamente que se tienen que suspender o denegar cualquier transferencia de material de defensa cuando existan indicios racionales de que se pueden estar vulnerando los derechos humanos. Y creo que coincidirá conmigo, señor ministro, que 3C. Así que, mientras tanto, se mantienen todavía las políticas comerciales para con Israel. Y, bueno, esta no es la única cuestión que ha estado encima de la mesa porque sabéis que, además, tenemos polémicas más en términos locales, pero que nos hablan también de la corrupción. Veíamos cómo sigue creciendo el caso en torno a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La pareja de Ayuso creó una sociedad en Florida de actividades conocida, en plena investigación fiscal. Dice hoy, el diario Punto es en su portada. Y, además, la pareja de Ayuso buscó un pacto con la Fiscalía. Evitar la cárcel a cambio de pagar y reconocer que defraudó 350.000 euros. Dice ese diario esta mañana en su portada. Según el periódico El País, la pareja de Ayuso admitió dos delitos ante la Fiscalía. Recordaba José Precedo del diario Punto es que no. No fue la Fiscalía la que propuso un pacto de conformidad a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Fue su novio, en un correo el 2 de enero, que admitió dos delitos fiscales y quiso, trató de pactar una condena. Es lo que dice José Precedo, el periodista del diario Punto es, esta mañana en las redes sociales. Fijaos qué paradoja. Dice Soy Madrigal en Twitter que el caso Coldo estalló el 21 de febrero. Pues el 4 de febrero, 17 días antes, un abogado especialista en defender acusaciones de fraude fiscal que defiende a su pareja envía un correo reconociendo los delitos del mismo, los delitos de la pareja de Ayuso. Bueno, el caso es que esto acompañó también ayer el debate en el Congreso, en el Parlamento, y vimos cómo, en primer lugar, se pedía investigar a todos los gorrones impresentables que se hicieron ricos durante la pandemia. Yo lo que creo es que hay que investigarlo todo y que no habría que temer a que se investigue todo. Todos los contratos de las administraciones que estén bajo sospecha, que se investiguen y que veamos quiénes han beneficiado y quiénes no. En cualquier institución, en cualquier comunidad autónoma y en cualquier ayuntamiento. Porque quien nada esconde nada teme, dice el refranero del Estado español. Lo que sí parece evidente es que hay una corrupción sistémica en el Estado español. Y esto ya no es una impresión, sino una constatación. Es una corrupción sistémica que está intrínseca a todos los poderes del Estado. Ayer, es verdad, veíamos algunos mensajes en el debate público que tienen cierto sentido. Porque lo que cabe preguntarse es si todo el mundo actuó de la misma manera durante la pandemia. Yo quiero creer que no. Decía Enric Yuliana que también hubo empresarios y profesionales que de manera desinteresada pusieron en contacto a las administraciones con proveedores extranjeros que podían suministrar mascarillas y otro material médico. Que no cobraron comisión. Y que lo hicieron para servir a su país, a su comunidad, a la sociedad. Que los hubo. No sabemos quiénes son. Pero esperamos que los hubiera. Que no todo el mundo actuase por los mismos valores. Y como decía el juez Joaquín Bosch, más allá de las actuaciones penales por las indecencias de la pandemia, lo que estamos viendo es que eso de la libertad y la cultura del esfuerzo solo sirve para justificar desigualdades. Que es pelotazo fácil para embolsarse cantidades millonarias. Y siempre gracias a la cercanía con el poder. Bueno, que sepáis que esto ha llegado incluso a la prensa internacional. Que esta semana han estado hablando del perfil de Ayuso y del caso que afecta a su pareja. Lo vemos con Pilar de la Peña. Programas de radio, de televisión España. La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que la democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 60... Rodrigo Roto está bajo investigación. Dejaré lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que aquí en la cafetera cada viernes abrimos un capítulo para hablar sobre la prensa internacional, la manera en la que recogen noticias sobre España y lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que, claro, se cierra con el adelanto electoral en Cataluña, que supongo que es muy recogido por la prensa internacional porque supone también una pausa para el gobierno de España. Sí, de hecho, eso es uno de los asuntos que destacan algunos medios. Por ejemplo, ABC News, Associated Press apuntan a que realmente añade incertidumbre a la política española, incertidumbre política por el hecho de que, bueno, de que dejan una situación complicada al gobierno de Pedro Sánchez que necesita el apoyo de los partidos que se van a enfrentar en las elecciones catalanas. Los medios internacionales que se hacen eco de ellas, que también, pues, por ejemplo, lo recoge Reuters o Bloomberg, hablan un poquito de cómo, de los detalles, ¿no? Del hecho de que no hayan salido adelante los presupuestos catalanes y eso haya hecho que el actual presidente del gobierno de minoría, Pere Aragones, pues, convocara elecciones anticipadas en un movimiento que, bueno, ha generado bastante sorpresa y, bueno, que condiciona realmente hasta cierto punto y en una medida bastante significativa la política española. Hay algunos medios que van un poquito más allá y Bloomberg, por ejemplo, tenía una crónica interesante en este sentido porque hablaba de que, bueno, esto podía ser o iba a constituir, el hecho de que fuera en valla de más, un test inesperado para el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Reuters también resaltaba que además este evento electoral coincidía justo con el voto para aprobar la ley de amnistía, pero precisamente lo que decía Bloomberg es que esta ley de amnistía sí va a haber un poquito puesta a prueba en, digamos, en estas elecciones en Cataluña que realmente sí va a haber si, digamos, el partido que sacaba hasta cierto punto beneficio o salía realmente, bueno, pues, reforzado de la ley de amnistía y del hecho de que hubiera salido adelante era el Partido Socialista o eran más bien los partidos independentistas catalanes y en este sentido pues también hablaba de la pugna entre Esquerra y Junts, pero sí destacaba que, bueno, pues se iba a realmente a dejar en cuestión y iba a quedar un poquito más complicada la legislatura y la gobernabilidad por el hecho de que Pedro Sánchez dependía de una mayoría de varios partidos regionales para aprobar cualquier cualquier aspecto y luego había otro artículo de RFI y de la emisora francesa que, bueno, mencionaba la palabra o el nombre de Puigdemont que decía que dejaba caer un poquito la sombra o la duda sobre si se presentará o no se presentará y que era uno de los asuntos que también iba a condicionar pues toda la política catalana y también la española porque recordaban digamos la influencia y como todo el debate político en España lleva varios años pues marcado por lo que sucede en Cataluña Luego hemos visto también que el escándalo por las comisiones y el presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso también está traspasando fronteras en Telegraf Sí de Telegraf y precisamente la emisora francesa RFI son dos de los medios que se han hecho ha salido algo en algún otro digital pero estos son los dos principales que lo han recogido no está teniendo desde luego tampoco un impacto brutal en la prensa internacional pero bueno era llamativo que estos dos medios sí lo ponían de relieve De Telegraf de hecho titulaba un poco con la acusación de la presidenta madrileña que decía que Pedro Sánchez estaba intentando arruinar su carrera y su reputación con estas acusaciones de fraude fiscal y de cobrar comisiones de manera irregular en mascarillas el diario británico recogía un poquito las acusaciones de la fiscalía y en concreto las sospechas de que Alberto González la pareja de Isabel Díaz Ayuso hubiera podido evadir impuestos en varios contratos al hacer labores de intermediación y cobrar comisiones por varios contratos de venta de mascarilla y bueno también recogía la defensa de Ayuso un poquito recordaba el perfil de la presidenta madrileña hablaba de ella como una agitadora como alguien que sus críticos califican de trumpista pero que tiene una gran legión de partidarios y que de hecho es una de las estrellas políticas del Partido Popular y que además bueno pues ha sido apodada Santa Isabel recordaba un poquito por su gestión en la pandemia pero si ponía de relieve las acusaciones y además señalaba otra cosa el artículo británico es que esta es la segunda vez que alguien que forma parte del círculo más próximo y personal de Ayuso bueno pues se ve envuelto en algún tipo de escándalo que tiene que ver con la pandemia y recordaba que el hermano de Ayuso pues también se había visto acusado de cobrar unas comisiones en contratos de mascarilla y otro medio internacional que se hacía eco del escándalo era la emisora francesa RFI que lo que pasa es que lo enmarcaba un poquito en una especie como de escaramuzas entre la izquierda y la derecha sobre los casos de corrupción señalaba que después de haber estado unas semanas hablando del caso Coldo que había salpicado al Partido Socialista pues ahora en España el foco estaba puesto en el Partido Popular y en la presidenta madrileña en concreto por estas acusaciones a su pareja de haber cobrado o defraudado a Hacienda más de 300.000 euros durante la crisis del coronavirus así que sí que ha llegado ya te digo no de manera masiva pero sí que ha habido ciertas referencias al escándalo que ha afectado a Ayuso esta semana Claro van pasando los días y todo esto ya se nos queda muy lejos parece que no fue la semana pasada pero es que ha tenido se ha cumplido el 20 aniversario del 11M la prensa internacional ha destacado los homenajes a las víctimas pero también elecciones mentiras de Estado ¿no? Sí 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 realmente el 20 aniversario de los atentados del 11M ha tenido un gran impacto en los medios internacionales en general se resalta y se recuerda como uno de los principales y mayores y más graves atentados de yihadista en suelo europeo y se recuerda además el impacto que causó en España pues los cerca de 200 muertos 1800 heridas las imágenes y se pone de relevo un poquito todos los homenajes y la conmemoración que se ha dado en España para coincidiendo con este aniversario simbólico de los atentados pero más allá de estos recuerdos que ya te digo que sí que han ocupado bastante espacio pues en algunos medios a lo mejor como The Slamfung como Aero News Associated Press también destacaba la presencia de altos cargos de España y de Europa pero luego ha habido varios medios internacionales que han ido un poquito más allá y han señalado diversos aspectos por ejemplo la lucha antiterrorista NBC o algunos medios franceses destacaban las lecciones que se habían que se habían sacado de los atentados porque a nivel europeo no hay ninguna duda en la autoría de los atentados se pone de relieve que fueron cometidos por una célula cercana o inspirada por Al Qaeda y hablaban un poquito de las lecciones pero luego también ha habido varios medios internacionales que han puesto de relieve que en estos 20 años se ha puesto el foco y han quedado de nuevo patente las mentiras de Estado Huffington Post por ejemplo hablaba de cómo eran unos atentados que habían engendrado una inmensa mentira de Estado ese era su titular y explicaba un poquito cómo después de las bombas recordaba un poquito cómo el gobierno de Aznar fue desarrollando una campaña para realmente culpar a ETA de la autoría calificar de intoxicación que se mencionara la pista islamista y resaltaba que 20 años después pues Aznar por ejemplo el gobierno de Aznar no se había retractado The Irish Times otro gran medio europeo pues hablaba incluso del titular ponía dice cómo las fake news sobre los atentados de Madrid siguen causando división en la política española y detallaba un poquito pues eso todas las mentiras todo lo transcurrido y lo vivido después del 11M y bueno pues esa esa estrategia que se siguió desde el gobierno para impulsar la teoría de la conspiración y subrayaba este artículo que bueno que realmente el legado del 11M se estaba empezando o se seguía viendo hoy en día en la división que había suscitado en la sociedad española como esa teoría de la conspiración que intentaba señalar la participación de ETA en los hechos a pesar de que incluso una una sentencia judicial había determinado la responsabilidad del terrorismo yihadista pues como seguía estando presente en la sociedad española y una parte de la derecha seguía seguía creyendo advertía de que esto incluso había hecho que la confianza en las instituciones disminuyera y luego había también un artículo interesante en Le Monde en el diario francés que ponía de relieve esto mismo y advertía la herida del 11M sigue abierta y explicaba recordaba incluso todos los ensayos que se han publicado en este 20 aniversario los documentales incluso citaba en concreto pues el libro de Fernando Reinares o el documental de Jordi Évole y señalaba que al trauma colectivo que sufrió España después de los atentados se añadió y decía textualmente la manipulación política y la proliferación de tesis conspiradoras alentadas por los medios conservadores y por parte del PP que habían dividido la sociedad española y habían pedido a las víctimas hacer su duelo en paz y señalaba que esto se veía 20 años después como todavía se mantenía en España y en todo el debate y todo lo que se había generado en torno a este 20 aniversario Oye también hemos visto Bloomberg se hacía eco del malestar del gobierno por la influencia de Orban en una operación en la operación de una empresa húngara ¿qué es esto? Bueno en los últimos días en los medios económicos sí ha tenido un cierto eco resulta que hay una operación a una empresa húngara perdón que se llama Gansmabag que ha presentado una OPA parece que amistosa para hacerse con Talgo una operación de 600 millones de euros que además estaría respaldada tanto por digamos los gestores de Talgo como por los principales accionistas y que bueno que incluiría pues hacerse con una buena parte del accionariado pero Bloomberg lo que destaca es que esta operación que parecía que se estaba desarrollando pues digamos en los cauces financieros y comerciales resulta que ha generado bastante polémica a nivel político porque el gobierno español ha mostrado su preocupación y realmente se ha mostrado contrario a esta operación comercial porque bueno señala que esta empresa húngara pues tiene ciertos vínculos con Víctor Orban el presidente o el primer ministro húngaro y bueno pues se señalaba que estaba intentando dificultarla o actuar o limitar esta entrada de esta empresa húngara en el accionariado de Talgo Talgo además un fabricante de trenes español en una industria como la ferroviaria especialmente la alta velocidad que es bastante sensible bastante importante en España y bueno se recordaba un poquito los vínculos de Víctor Orban primero con una visión muy nacionalista y muy ultraconservadora de la política pero además se mencionaba un poquito pues el euroescepticismo o sus políticas en Bruselas su cercanía con Vladimir Putin y con las tesis de Rusia en el actual conflicto y esto pues destacaba Bloomberg había generado malestar y digamos inquietud en el gobierno español que estaba bueno pues planteando y barajando las opciones para afrontar esta nueva situación también hemos visto como el desfase de horarios en España tras la polémica por la propuesta de racionalización de Yolanda Díaz salía de nuestras fronteras Le Monde dice que es imposible un debate sereno Sí, fíjate que toda la polémica que vimos la semana pasada sobre esta racionalización de los horarios e incluso planteando que la hostelería cerrara antes o se pusiera un límite digamos a los horarios generó una enorme polémica en España y ya lo comentábamos la semana pasada varios medios internacionales lo habían recogido lo habían destacado pero Le Monde el primer diario francés en esta semana ha publicado un artículo de su corresponsal de Sandrine Moguel en el que titula que ha quedado en evidencia la imposibilidad de que este asunto de los horarios de trabajo y especialmente del desfase horario en el que vive España pues se pueda debatir de forma serena en España y resaltaba la enorme polémica que había generado y el gran rechazo en parte de la derecha en parte de la industria turística y la hostelería que había que había bueno pues suscitado estas dudas y esta propuesta de Yolanda Díaz para bueno pues abordar algún tipo de límite o de racionalización y era interesante el artículo porque explicaba que al final en España se vive con unos horarios y con unos hábitos que en buena parte de Europa no se entienden demasiado bien incluso decía en algunos casos hasta vez esperan a los turistas y causan problemas en las relaciones profesionales con empresas del continente y bueno pues ponía de relieve que en España hasta un 30% de los trabajadores siguen su puesto de trabajo a las 7 de la tarde cuando la práctica totalidad de los trabajadores europeos ya están en sus en sus casas y decía que había incluso un 10% que prolongaba la jornada laboral más allá de las 9 pero además hablaba un poco de la hostelería y como esa esa idea de que las tiendas y sobre todo los restaurantes pudieran estar abiertos hasta muy tarde era algo que en cierta forma suscitaba una mezcla de orgullo pero también de insatisfacción en la población española y hablaba que había un vínculo casi patológico sobre estos horarios pero bueno subrayaba que la propuesta de Yolanda Díaz de reducir la jornada laboral y de plantear algún tipo de límite para estos horarios había generado tal revuelo que parecía imposible que realmente pudiera darse un debate sereno en España sobre esta cuestión Oye además la prensa internacional ha puesto de relieve esta semana el anuncio de Pedro Sánchez de que España reconocerá el estado palestino antes de 2027 Sí, al menos el anuncio y el compromiso adquirido por Pedro Sánchez de llevarlo al parlamento para que de ahí salga este reconocimiento que es uno de los asuntos o uno de los pasos y de los símbolos que realmente se especulan en varios medios internacionales y en general en la comunidad internacional con dar para intentar avanzar en la solución de los dos estados que es la que defiende la ONU para el conflicto entre Israel y Palestina y que dadas las matanzas y la guerra que está actualmente en Gaza es una de las vías que se podría impulsar desde la comunidad internacional Fíjate que es verdad que este reconocimiento se produjo el fin de semana pasado y esta semana lo han recogido varios medios internacionales como Washington Post o como Anadolu como The Irish Examiner The Times of Israel también algún diario israelí Pedro Sánchez se comprometía que antes del final de su mandato en 2027 pues este proceso se llevará a cabo y este reconocimiento del estado palestino se impulsará desde el Congreso de los Diputados aunque es verdad que dadas las últimas noticias del adelanto electoral las dudas sobre la legislatura quizá haya que tomárselo como hay que poner ciertas dudas sobre este reconocimiento pero lo interesante que destacaban varios medios internacionales es que primero en la posición de España que había sido y en este hay bastante consenso en los medios de todo el globo en que España ha sido una de las voces que más ha exigido a Israel respetar el derecho internacional y que más ha defendido la causa de los palestinos sobre todo dentro de la Unión Europea y que en este sentido el reconocimiento del Estado de Palestino era coherente con esta línea y luego varios medios incluido el Washington Post ponía de relieve que había una creciente frustración internacional por las acciones de Israel en los territorios palestinos y que había incluso un coro de voces y de líderes sobre todo europeos que abogaban por realmente dar algún paso y en este sentido reconocía o recordaba que incluso Emmanuel Macron o el ministro de Exteriores Británicos David Cameron también habían abierto la posibilidad a reconocer al Estado palestino así que bueno quizás sea una cuestión que se empiece a hablar más de ella en las próximas semanas pues Pilar de la Peña muchísimas gracias gracias a la resistencia siempre los oyentes de la cafetera sostienen este programa hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera radiocable.com barra mecenas la cafetera y neutral presentan plata o plomo el mundo en series en el juego de tronos o ganas o mueres con Fernando Berlín y Ana Pastor ¿sabes dónde estás? es una radio pirata de la zona neutral nos recuerda un poco por qué luchamos la noche es oscura y alberga horrores la noche es oscura y alberga horrores nada cambia de golpe si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco morirías hervida sin darte cuenta estamos juntos somos un trío nosotros vivimos románticamente juntos hola habla con Walter White usted dijo que estaba casi muerto vale dijo que moriría en cualquier momento éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres hombres reverenciados plata o plomo el mundo a través de las series de televisión a través de las películas a través de los documentales con Ana Pastor neutral Ana Pastor buenos días muy buenos días pues mira te voy a decir que la elección de hoy fíjate yo la cogía con cierta suspicacia por la temática porque sé que es garantía que Manuel Javois esté detrás de la obra de la novela ensayo porque ahora veréis pero que esté detrás Manuel Javois siempre me parece una garantía porque es un extraordinario periodista un extraordinario escritor pero como la temática me parece que tiene este componente de enorme tristeza me he resistido ahora estoy viendo unas críticas que son formidables nos vemos en otra vida una miniserie de televisión que adapta el libro de Manuel Javois sobre uno de los protagonistas del 11M que es la historia además de un niño al que entrevistó él que fue uno de los primeros condenados ¿no? Sí es Gabriel Montoya Baby que para quienes quizá les suene es el primer condenado por el 11M era menor de edad como tú has dicho era un chaval que todavía no había cumplido los 18 años y el libro de Javois está basado en sus conversaciones con él porque él fue condenado no sé si a 4 o 6 años de internamiento y de cárcel después y cuando salió Javois habló con él esta serie que está en Disney Plus nos vemos en otra vida me parece el nombre del libro lo que hace es contar la historia de este chico como las decisiones que ha ido tomando está muy bien porque además no hay una visión no sé cómo explicarlo pero que no entra en si está bien o está mal porque evidentemente está mal su participación en lo que ocurrió y ahora entramos más al detalle pero es verdad que la trama asturiana que quienes nos estén escuchando recordarán quienes organizan el 11M que no eran el autor intelectual según Andarro se ha encontrado sí, sí, sí se ha encontrado y lo dice la sentencia quienes organizan el 11M buscan explosivos y acuden a Asturias a un grupo de delincuentes que traficaban con hachís que hacen intercambio en el hachís por los explosivos este menor se mete en el mundo del hachís del menudeo tiene a su padre en la cárcel etcétera y acaba trasladando los explosivos a Madrid que provocan después el 11M así que tiene una implicación digamos directa y narra muy bien como este Gaby Montoya que es un personaje en la serie pero que está basado en un hecho real porque como digo fue el primer condenado como toda su vida cambia y su implicación en concreto en el 11M cuando conoce a Emilio Trashorras que fue condenado luego a 35.000 años de cárcel porque claro provocó una matanza de casi 200 personas está muy bien relatado creo que es muy fidedigno a los hechos no justifica absolutamente nada y te explica dónde estaban cada uno antes de que el resto conociéramos quiénes eran Es usted Gabriel Montoya Vidal ¿verdad? Sí Pido respeto a las víctimas Confío en la justicia así que bueno pues que se tomen las medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir No quiero justificar nada pero habría que ver de dónde veníamos Tu mundo es lo que conoces ¿sabes? Mira yo lo que te recomiendo es que lo muevas por ahí Que te lo ha dado Emilio ¿no? Por si acaso Emilio hacía lo que le salía de los cojones hasta que pasó lo que pasó Claro y eso es lo que decían lo que señalaban algunas críticas como muy meritorio que es una obra compleja lleno de claroscuros decían los creadores que es que se narra como la vida de unos pequeños delincuentes de pronto acaba inmerso en esta gigante esca tragedia que todavía ha dejado esta herida tan profunda en nuestra sociedad pero ¿cuál fue la participación? Porque este era un pequeño delincuente que se dedicaba al menudeo de drogas ¿no? Sí, este es un chico cuyo padre está en la cárcel por delincuente básicamente también muy vinculado a las drogas tiene dos hermanas y desde muy pequeño y desde muy pequeño ha vivido en ese mundo digamos de lumpen él ve además como cada vez que la madre va a los vis-a-vis con el padre le lleva hachís para que el padre lo venda en la cárcel y pueda digamos sostener a la familia entonces él por una casualidad de la vida conoce a Milio Trasorras que la verdad es que tengo que decir que los Sánchez Cabezudo que son los directores y creadores de la serie a partir del libro de Javois han hecho una elección de casting de morirse o sea es espectacular especialmente el personaje de Milio Trasorras que es el centro de todo digamos es Paul López el actor y podría ser perfectamente de Asturias de Asturias como dicen ellos porque lo clava y Milio Trasorras digo que es el centro de toda la historia porque es quien se pone en contacto con Jamal Zougam que también nos sonará el nombre que es quien después organiza bueno ese trasiego de explosivos que acaba luego con la vida en la tocha de 193 personas el casting es espectacular como tú decías los directores y los creadores saben que es un tema muy delicado ya hemos visto como estos días todavía hay quien se empeña en negar y estos 6 capítulos que hay en Disney al revés lo que te dicen es donde está el origen como organizan el atentado quien les suministra los explosivos como los transportan a Madrid y como llevan a cabo el atentado o sea que creo que también siendo ficción como está muy basado en lo que contó en su día este baby el Gaby que le llamaban baby y bueno y en el sumario y en el posterior juicio quien lo vea podrá también descubrir algunas cosas de cómo se gestó el peor atentado en nuestra historia yo tengo explosivos dice tu coneado que tienes dinamita no lo digo yo primero tú dime cuánto vas a querer mucho cuánto 600 kilos y qué hay en la mochila esa ¿de dónde vienes tú? de Madrid hacerme un viaje rápido ¿para qué la quiere? ¿cómo que para qué la quiere? la dinamita ¡alto! no te muevas murió mucha gente que no tenía que haber muerto pero si necesitas el dinero ¿qué haces? yo no sé cómo es la intrahistoria no sé cómo Javois contacta consigue mantener esas conversaciones con él pero creo que está explicado en forma la biografía de este tipo en como en varias es como un juego temporal ¿no? en varias etapas de su vida sí eso es otro de los de los grandes aciertos yo creo de la serie del talento de sus creadores tú empiezas viendo al protagonista adolescente y luego vas viendo en saltos cómo Javois se encuentra con él porque también hay un personaje que hace de Javois como cuando él sale libre Javois se va a buscarle para entrevistarle y él al principio no quiere acaba aceptando y entonces vas vas viendo las elipsis de los tiempos de cómo van y vuelven a la historia y de cómo él acaba internado primero en un centro de menores luego está en la cárcel y también un poco la explicación que se da a sí mismo en el fondo más que al resto de por qué se vio metido en eso y si se arrepiente o no que creo que es una de las preguntas clave también los directores han contado también que para ellos era muy importante la visión de las víctimas de las familias de las víctimas de los supervivientes conectaron se pusieron en contacto con ellos para que vieran un poco lo que estaban haciendo y hay un guiño yo creo que importante y muy digno en la parte del juicio que es el no sé si el último del penúltimo capítulo donde se les da mucha visibilidad porque realmente creo que con todo lo que han sufrido con la reescritura que se ha intentado hacer de cómo fue aquello creo que es muy importante también que aún siendo ficción se les haga ese guiño destacabas el reparto y creo que no son personajes el casting no son nombres muy conocidos algunos son debutantes de hecho creo que a Roberto Gutiérrez lo encontraron en un McDonald's en la salida a un McDonald's y sin embargo dices que es muy destacado Roberto Gutiérrez es la versión digamos adolescente del protagonista y luego está la réplica adulta que es Kim Ávila que la verdad es que podrías decir que son la misma persona porque se parecen muchísimo y como te decía Paul López que está espectacular y bueno es un poco las relaciones entre comillas de amistad y de lealtad que ellos van poniendo en marcha hasta que llega la rama que organiza el 11M que les hace ese trasiego de hachís por explosivos y como acaban lógicamente todos detenidos y condenados tanto los del hachís como los otros por participar que cuando alguien lleva explosivos que luego desde Asturias hasta Madrid pues con esos explosivos se cometen ese atentado lógicamente fueron todos detenidos y condenados unos más y otros menos por su participación más o menos directa pero como te digo es bastante fiel de la realidad y del resultado del macrojuicio que estos días se ha hablado mucho de él de cómo Aznar sigue insistiendo en que no sabemos la autoría pues bueno igual Aznar se tiene que poner Disney y aprender un poco bueno los comentarios son espléndida serie atrevida un thriller son seis episodios ¿no? son seis episodios sí es una miniserie de seis episodios que se ve muy muy fácil porque lógicamente todo te conecta con la realidad y creo que es una apuesta interesante de contar nuestra historia ya hemos hablado alguna vez aquí en Plata Plomo como para los americanos y para el mundo anglosajón contarse su historia de manera contemporánea no esperar mucho aquí en España nos costó muchísimo empezar a hablar de la guerra civil y en cuanto empezamos tantísimos años después se ha hecho mucha ficción y mucho contenido pero nos cuesta muchas veces más en casi tiempo real cuando las cosas ya están analizadas y evidentemente el 11M lo está la serie no entra en esta otra parte polémica pero sí retrata lo que ocurrió insisto y creo que eso es muy importante porque hoy en día hay varias generaciones que se informan también a través de las series y de las plataformas y es bueno como ya hemos comentado con el caso Nevenka por ejemplo etcétera que puedan tener referencias donde la base sea tan real como esta el 11 de marzo que esta semana se cumplían 20 años del trágico atentado en Madrid ¿cuánto tiempo ha pasado? 20 años Ana estos días además fíjate recordábamos hemos visto circulaban por las por las redes muchos audios de hemerotecas aquel día en el que tú tuviste que estar en IFEMA o te estaba escuchando con aquella voz tan joven que decías tú misma cuánto dolor en aquellas horas ese lugar ese tanatorio es el gigantesco centro como decimos donde late ahora mismo el punto cero del drama de este país Ana Pastor buenos días buenos días es la verdad difícil meterse en la piel de todas estas familias porque su dolor es desgarrador a mitad de noche como alrededor de las cuatro las tareas de identificación se han acelerado un poco aunque ahora parece que vuelven a retrasarse la velocidad del trabajo de los forenses se está midiendo en escenas muy dolorosas la comunicación a través de un megáfono de la lista de los últimos cuerpos tocó estar compartiendo el tiempo con los familiares en aquellas horas sí yo recordarás que trabajábamos en el equipo de Iñaki Gabilondo el 11M es a las 8 de la mañana que es un jueves y bueno todos nos ofrecimos a ir a trabajar en cuanto había acabado nuestro turno y esa noche a mí me toca Nifema cuando están empezando a llevar allí a la gente que no había sobrevivido entonces es verdad que en ese audio yo no recordaba que Iñaki había empezado tanto las 6 como las 7 como las 8 como las 9 de la mañana él siempre arrancó aquel día diciendo kilómetro cero del dolor de todo un país y es verdad porque era Nifema era allí donde se estaba llevando a los cadáveres y donde llegaba la gente y yo el otro día te decía que me escuchaba muy pequeña y muy asustada pequeña no solo por edad que lo era hace 20 años sino porque me hice muy pequeña viendo el dolor yo había podido ya cubrir algún atentado de ETA pero la dimensión de ver a decenas y decenas y decenas y decenas y decenas de personas entrando en aquel pabellón de Ifema y teniendo que escuchar por un altavoz cuando decían la lista de nombres identificados recuerdo que a mitad de noche nos dijeron que ya habían podido identificar ochenta y tantos pero faltaban otros casi 100 entonces veías como la gente no quería que dijeran su nombre pero por otro lado el dolor era tan brutal que si escuchas el nombre ya puedes empezar a hacer el duelo no seguir buscando en hospitales donde a lo mejor no está tu familiar tu hijo lo que sea y bueno la verdad es que era muy impresionante pues yo que sé ver a la gente darse golpes contra la pared por ejemplo todavía me cuesta casi contarlo porque tenía veintipocos años y creo que es una de las experiencias más duras que no se nos va a olvidar a ninguno de los que estábamos en la cadena ser entonces que creo que hizo un papel espectacular y luego la parte humana esta que creo que es la que debería seguir en el centro por eso creo que también es un acierto contarle a la gente lo que ocurrió más allá del ruido que quieran hacer otros sí porque hay muchos planos solapados está el dolor de las víctimas de los familiares de los que continúan intentando superar cada día superar esa herida está también la cuestión política como se nos trató de arrebatar la verdad está las mentiras de medios de comunicación y luego estuvieron ejercicios de valentía y de fortaleza yo estos días recordaba precisamente a Ferreras que entonces dirigía la cadena ser y que contra unas presiones extraordinarias peleó porque se conociera la verdadera línea de investigación que seguía el gobierno la de la naturaleza yihadista del atentado frente al enorme tsunami de mentiras que estaban volcando desde el gobierno pues Ana Pastor neutral gracias gracias un abrazo Fer plata o plomo el mundo en series en el juego de tronos o ganas o mueres con Fernando Berlín y Ana Pastor ¿sabes dónde estás? es una radio pirata de la zona neutral nos recuerda un poco porque luchamos la noche es oscura y alberga horrores la noche es oscura y alberga horrores nada cambia de golpe si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco morirías hervida sin darte cuenta estamos juntos somos un trío nosotros vivimos románticamente juntos hola habla con Walter White usted dijo que estaba casi muerto vale dijo que moriría en cualquier momento éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados pegui 18 bueno en este caso pegui 18 porque no porque esté relacionado con juegos para gente demasiado adulta sino porque obliga a tener un apartamento es una asociación de ideas que he hecho Zares buenos días buenos días una asociación que he hecho para quien tenga bueno no sé igual hay alguien que vive con sus padres que es muy dado a la organización y al orden porque hoy es el programa maricondo dodal sí 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 o sea hoy chicos hoy vamos a ordenar cosas y vais a ver lo relajante y satisfactorio que es tenerlo todo limpio y ordenado bueno te pongo tengo un par de conocidos que tienen un toque con eso o sea que les va a gustar mucho la propuesta de hoy son videojuegos son cortitos pero que van prácticamente de lo mismo que es de ordenar cosas de mantener decías es una especie de maricondo de la vida aunque son un poquito también juegos de puzles eso es a ver básicamente son juegos de puzles en los que tú tienes que poner encontrar el hueco y el orden y el sentido a todo lo que tienes a tu alrededor de una manera o de otra en función uno en función de una serie de patrones en un juego y en el otro en función de una narrativa que te cuenta la historia del juego en sí pero eso realmente es una mecánica de puzles es poner la pieza en su lugar y esto pues va a poner las piezas en su lugar son puzles pero es organizar cosas porque tienes que tener esa habilidad para saber dónde va cada cosa estoy viendo bueno en Steam o sea que entiendo que son juegos que te tienes que instalar no son juegos online son juegos de una cierta complejidad no 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 son online que va no no son juegos de instalar de toda la vida son muy pequeñitos no ocupan mucho y los hay para todas las plataformas lo tienes en Switch lo tienes en la Play lo tienes en el Steam lo tienes en el Game Pass de la Xbox lo tienes en la Xbox lo tienes en móvil en móvil de Android en móvil de Apple son juegos indies con lo cual no son muy caros son baratillos y tienen de duración entre 2 y 4 horas cada uno vale estoy viendo uno de ellos Unpacking un juego relajante de lógica acerca de la sensación familiar de sacar pertenencias de cajas para colocarlas en un nuevo hogar o sea es la post mudanza o sea me estás queriendo decir que la gente no contenta con hacer mudanzas bueno que es que has estado jugando tú a este juego o sea si la mudanza que es quizá uno de los mayores traumas por los que puede pasar a alguien solamente cargar y descargar cajas hay quien ha hecho un videojuego de esto que ya me parece alucinante la desarrolladora a ver yo te lo digo como a una persona que se ha mudado ya 5 veces de casa y me gustó el juego vale si si es la historia realmente es la historia es las veces que se ha mudado una chica es la historia de una chica tiene un álbum en el que vas viendo las fotos vale a lo largo de toda su vida las veces que ha cambiado de casa desde que es muy pequeña hasta que vive con su segunda pareja me parece que son como 5 o 6 escenarios en cada uno de los cuales tienes pues como vas desempaquetando tus objetos y los objetos que tienes y el lugar que ocupan te va diciendo mucho de la vida de esa persona en ese momento no es lo mismo como desempaqueta y donde guarda las cosas cuando está con su primera pareja que cuando está con su segunda ni es lo mismo la primera vez que está en su cuarto cuando es pequeña que la segunda vez cuando vuelve a casa otra vez y desempaqueta sus cosas y las colocan en casa de sus padres no sé está muy guay es un juego muy bonito dura como 3 horas y es muy relajante y es muy muy satisfactorio porque no solo tiene una manera de resolver creo que se tiene varias maneras de resolver alguno de los escenarios y encajarlo todo en su sitio y ver lo que está ordenado y darte cuenta de lo que te está contando en ese momento es muy bonito es que estoy flipando es que estoy flipando Tarex porque bueno esto no lo puedo comentar aquí en casa porque María es muy aficionada muy aficionada a la ordenación y a las mudanzas y a los traslados y a las organizaciones y siempre que hay alguien que dice tengo que ordenar ay déjame que te ayude hay gente que es fanática de esto pero yo como me parece una actividad me parece un abismo me parece un tsunami ver que pueda convertirse en videojuego el hecho de descargar cajas de una mudanza y ir colocando en las estanterías libro a libro objetito a objetito calcetín en cada cajón de forma organizada lo vuestro es una patología perdóname que te lo diga si te contaré nada de juegos que hay de esto no no estoy alucinando hay mogollón de juegos este es así como el más evidente pero mi madre por ejemplo tiene juegos en los que tienes que rehabilitar casas entonces tienes que ordenar también lo que hay en las casas y limpiarlas y hay juegos que simplemente tú eres son simulador de un equipo de limpieza en el que tienes que dejarlo todo absolutamente como una patena y te ganas puntos por ello y hay sitios que son desquiciantes o sea es todo un género esto de ordenar cosas en videojuegos es un género pero bueno yo me parece que estos dos que son relativamente modernos y son ya te digo los hay en todas las plataformas y son súper fáciles de jugar me parecen no sé muy representativos de ello bueno hay gente que lanza malas críticas porque dice lo peor que he llevado es que no me dejaba poner las cosas donde yo quería porque el cochino peluche lo quería colocar en la silla y no me deja y o sea que trasladar ahí las estoy flipando hay algunas partes hay algunos objetos que son objetos clave que te dan un detalle concreto de esa vida que sí que es verdad que no te los deja colocar en donde intuitivamente yo recuerdo por ejemplo la cocina del segundo escenario me volvía loca porque yo pensaba que una cosa iba en un sitio y el juego me está diciendo no no va aquí no va aquí y hasta que no encuentras el sitio porque claro tú como persona tú organizas las cosas de una manera que te resulta natural para ti pero no tiene por qué ser lo que para la persona que es el personaje del juego es para ella natural ¿vale? pero si hay otras cosas que sí recuerdo que me dejaba colocarlas en otros sitios por ejemplo en el salón recuerdo que había visto porque yo veo mucha gente jugar y de este había visto el gameplay a otra persona lo había hecho lo había resuelto el puzzle de una manera y yo lo resolví de otra o sea el puzzle me entiendes ¿no? el escenario el problema en sí entonces yo sé que hay partes que sí que las deja hacer de una manera y de otras pero no es en plan de dar libertad absoluta porque al fin de cuentas el juego tiene que guiarse por una serie de criterios para saber si tú has resuelto o no el escenario es que estoy flipando porque estoy leyendo el dinero mejor invertido de mi vida comprar este videojuego dice me dio hasta nostalgia dice otro increíble me tiro cuatro horas deshaciendo las cajas de una mudanza en un videojuego y en mi casa sigo con las cosas en cajas desde hace dos años que es un poco pero bueno no es el único juego que nos traes porque había otro también A Little to the Left este es un poquitín más moderno y este va de ordenar cosas ordenar cosas en cajones ordenar cosas en estanterías son puzles este es mucho más es mucho más evidente que son puzles que muchos de ellos tienen como tres maneras de resolver o dos maneras de resolver vale en plan ordename estos tarros pues mira en función del color o en función del tamaño de lo que tienen dentro o a veces por ejemplo recuerdo una de las llaves que fue un poco difícil que lo que te estaba pidiendo en ese era muy poco evidente realmente pero todo tenía una lógica entonces es encontrar la lógica para ordenar lo que te da vale botones o yo que sé recuerdo botes de pintura que había que hacer una forma o algo así me acuerdo y luego tienes un gato que de vez en cuando lo que te hace es descolocarte lo que has armado pero estoy viendo un anuncio que no sé si es una cinemática del propio videojuego o un anuncio promocional que tiene vídeos de gente ordenando cosas ¿es esto? no debe ser el anuncio de promoción tienes vale son imágenes con objetos que tú vas moviendo ¿vale? esto lo estoy viendo como por ejemplo que podría ser a ver podría ser casi como un juego en flash pero vamos se trata de organizar cajones tamaños de llaves tiene hasta el escritorio de un ordenador creo no no sí y a esto ¿cuánto le has dedicado? ese me llevó terminarlo cuatro horas cuatro horas o sea que también tienes un poquito aquí si haces dos puces al día te lleva más tiempo pero yo como me lo carrilé entero hice maratón porque lo iban bueno que tengo yo ahora mismo solo tengo tiempo para jugar el fin de semana entonces dije bueno vamos a jugar a este que ya lo había lo había visto hace tiempo dije es de ordenar cosas es bonito y lo tenía en el game pass dije vamos a jugar y está guay y tienes además un puzle diario todos los días que es diferente es que es muy fuerte es un juego maldito dice Lady Pau porque no he podido escaparme no he podido salir de él dice una experiencia preciosa divertido satisfactorio te deja hacer el mismo puzle de diferentes maneras ordenar por color por forma etc dice también Keira dice yo soy una persona con TOC y además muy curiosa y el juego es perfecto si te gusta ordenar cosas o relajarte ordenando además que puedes estar en una llamada o tele trabajando y te sirve para ser multitareas estás ahí entretenido moviendo cosas y siento que fomenta mucho el pensamiento intuitivo dicen un juegazo de puzle satisfactorio un juego espectacular bueno es alucinante o sea que tiene unas críticas también alucinantes a ver hay algunos puzles que yo realmente me costó mogollón a ver yo le puedo echar varias críticas una es que algunos puzles me resultaron un poco obtusos vale esto mira hay una crítica que dice eso dice yo quería jugar para relajarme y he terminado más estresada que jugando al LOL sí 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 me ha pasado con un par de puzles y luego es la otra cosa que les critico es un pequeño equipo de desarrolladores italiano bueno pues tienen las pistas que te dan no es que te den pistas es que te dan la solución y eso no tiene gracia claro pasa por una pista a ver cómo tienes que resolver esto y te encuentras con que es para borrar una imagen como en los rascas y ganas de las tarjetitas en el que básicamente lo que te desvelan muchas veces la mayor parte de ellas es la imagen de la solución de una de esas soluciones vale porque ya te digo que lo sé que tienen tres y estoy acordándome de que puede que haya alguno que tenga incluso más soluciones más maneras de resolverse que una sola y claro no tiene gracia una cosa es una pista yo es que me lo desentero claro totalmente totalmente pero bueno por lo menos sabemos que has superado esta etapa yo por si acaso aquí ya te digo que no voy a comentar nada porque me veo el papelón que si yo me instalé un juego de estos a mí me caería un repel se me dirían o sea tienes tu armario como lo tienes y te pones a jugar en un videojuego a colocar las cosas bueno no veas mi cuarto yo te lo digo porque ves mi cuarto y vamos pero está muy bien la propuesta es muy geniosa bueno hay que decir que el tetris podría ser una suerte de organizador también de piezas sí claro pero esto claro ya es mucho más sofisticado porque es colocar las piezas de ropa virtual en un armario virtual dentro de un videojuego pero bueno está muy bien muy simpática la propuesta cómo convertirse en un maricondo de los videojuegos son juegos de puzles un packing y a little to the left pues Zares de corazón muchísimas gracias Zares por la recomendación nada un gustazo pasarse por aquí cuídate igual los oyentes de la cafetera sostienen este programa hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera radiocable.com barra mecenas